En el final, vamos, es el Rúbido, 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 es el Rúbido y es el Rúbido. La bandera, las representantes del Rúbido, el Rúbido, es el Rúbido y desde Galicia, ahí tenemos a la bandera, el Rúbido y el Marisán, con el Euskadi, para el presidente Galicia. Vemos la bandera, las paleras de atrás, ¡Bandadonía! ¡Aplausos! ¡Gararias! 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 ¡Comunidades Madrid! ¡Y Cataluña! ¡Gararias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un día de la Comunidad Valenciana Fantástica Aragón, Canarias, Baleares, Comunidad de Amir, Cataluña. Un día de la Comunidad Valenciana Fantástica Aragón, Canarias, Baleares, Comunidad de Amir, Cataluña. Un día de la Comunidad Valenciana Fantástica Aragón, Canarias, Baleares, Cataluña. Un día de la Comunidad Valenciana Fantástica Aragón, Canarias, Baleares, Cataluña. Un día de la Comunidad Valenciana Fantástica Aragón, Canarias, Baleares, Cataluña.